Esto es un viaje por la historia de México, conociendo sus costumbres, su gente, legado y actualidad. Esto es LoveMXTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! Se acercan las fechas de contar leyendas, de contar historias que nos quiten el sueño y una de estas leyendas, de las más famosas de la Ciudad de México, ocurrió aquí en esta casa, en la casa de Don Juan Manuel de Solórzano. ¿Pero quién era Don Juan Manuel? ¿Qué ocurrió en esta casa y en esta calle? ¿Qué es ahora este lugar? ¿Existió realmente Don Juan Manuel? Trataremos de resolver estas interrogantes durante nuestra estancia en esta casa. La hora más importante para esta historia de terror son las 11 de la noche, la hora en que todo sucede. Por eso nosotros estuvimos esperando esta hora para poder grabar y ver si por suerte se nos aparecía algún espíritu de la famosa leyenda. ¿Pero quién fue Don Juan Manuel? ¿Fue un hombre inventado para contar una historia de terror? ¿O fue alguien que existió de verdad? Don Juan Manuel fue una persona real que vivió aquí. Su nombre completo era Juan Manuel de Solórzano, aunque esta placa indica que su verdadero apellido era de Sotomayor. En ambos casos su historia es real. ¿Pero fue su vida realmente como lo cuenta esta leyenda? Esta misma pregunta nos la hacemos nosotros, como en casi todas las leyendas que se cuentan para no dormir. ¿De dónde salen estas historias? ¿Qué tanto es real y qué tanto ficción? Con esta historia partimos con saber que Don Juan Manuel fue un hombre de carne y hueso. Salimos de nuestra habitación para recorrer los pasillos de esta mansión, que hoy está convertida en un hotel y un hostal. O como se solía decir en el tiempo en el que transcurre esta leyenda, en un mesón. Los pasillos están solitarios, no se escucha ningún ruido. Aunque no pase realmente nada sorprendente, esto no deja de ser inquietante. En este ambiente les narraremos la leyenda de Don Juan Manuel, y así de la mejor manera que se puede con la poca información que perdura hasta el día de hoy. Vamos a ir desvelando los secretos, mitos y realidades de esta historia oscura de la profunda Nueva España. Don Juan Manuel cuenta la leyenda que era un hombre amable y caritativo, con una profunda religiosidad, como era el deber cabal de su tiempo. Ayudando al prójimo sin pensarlo, y hasta nuestros días perdura la gran ayuda que proporcionó a las hijas de una mujer que le pidió por ellas, otorgándoles una importante cantidad de dinero sin pedir nada a cambio, incluso se negó a conocerlas. Su estrecha amistad con el virrey Lope Díaz de Armendariz, marqués de Cadereyta, lo ponían en una situación privilegiada en la ciudad. Su matrimonio llegó en 1636 con la bella Doña Mariana de Laguna. Se cuenta, era hija de un importante minero zacatecano. Las múltiples versiones de esta leyenda difieren en algunos detalles, pero todas coinciden en una sola cosa, los celos. Bajemos al segundo piso, por estas escaleras que rodean el ascensor, oscuras y con eco. Si pusiste atención, seguro ya sabes que esta residencia fue construida sobre los cimientos de la antigua casa de Don Juan Manuel, por el conde de la Torre de Cocío, a finales del siglo XVIII. En el siglo XIX, José Justo Gómez de la Cortina, el tercer conde de la Cortina, y que naciera en esta misma calle, escribió La calle de Don Juan Manuel, anécdota histórica del siglo XVII, en 1836. Preservando así la leyenda para futuras generaciones. Más tarde, Luis González Obregón, en 1922, la retoma, y otros, como Manuel Paino, junto con Vicente Riva Palacio, escriben El Libro Rojo. Todas contando la historia como les había llegado a ellos. Pero, como decimos, todas coincidiendo en una cosa, los celos como parte central. Al poco tiempo de casado, algunos cuentan que la falta de descendencia comienza a sacar la personalidad obsesiva de Don Juan Manuel Aflote, que abrumado por la tristeza de no poder procrear, peregrinaba todo el día por todos los templos de la ciudad en busca de ayuda y consuelo sin encontrarlo, incluso pensando en dejar a su esposa y unirse a los franciscanos. Esto es de sus enemigos aprovechado. Por eso esparcen el rumor de que su esposa le es infiel. De ahí que aún todavía no tuvieran descendencia. Aquí es cuando la locura de Don Juan Manuel se desata. Otros dicen que el rumor llegó por su sobrino, recién traído por él a la Nueva España. Otros que fue su primo, Fernando de Aguilar, el que comienza con el rumor. Pero todos los caminos llegan a desencadenar la locura enfermiza de Don Juan Manuel. Así pasó de ser amable a ser un hombre colérico, lleno de furia por no saber quién era el amante de su amada Mariana. ¿Llegó por medio de un brujo a hacer un pacto con el maligno? ¿O fue por mérito propio? No lo sabemos. La cuestión es que el maligno respondió a su súplica. Sin ayuda divina recurrió a la oscuridad. Ya no por el milagro de procrear, sino por la venta de su alma para poder encontrar al amante de Doña Mariana. Ante él, el mismo Lucifer apareció diciendo. Te daré al amante de tu esposa. Mañana a las once de la noche clavarás un puñal en el corazón del que desorda tu casa. Cuando lo hagas, apareceré delante tuyo y así sabrás que has vengado tu luz. Al día siguiente, al sonar las campanadas de la catedral a las once de la noche, Don Juan Manuel sale por la calle oscura y cuando ve a alguien aproximarse, se prepara y al estar junto a él, le pregunta. ¿Sabe usted qué hora es? A lo que el desconocido responde, las once, su buena merced, Don Juan Manuel le dice entonces, bienaventurado el que sabe la hora en que muere. Diciendo esto, el puñal se clava diestro, dejando al desconocido tirado en la calle. Esperando se queda quieto a que llegue el maligno, pero no aparece. Horrorizado corre a su casa maldiciendo por dentro su error. Aquel hombre no era el amante de Mariana. Soy un hombre con mala fortuna, se repetía. Al llegar a su casa, el maligno se le aparece y entre carcajadas le dice. Tienes razón, no es tuya la fortuna, pues quien dejaste tirado no era el hombre que buscabas, pero vuelve mañana y lo encontrarás. Seguimos bajando los pisos y el silencio sigue siendo el único que nos acompaña. A lo lejos se escucha solamente el sonido de algún coche que pasa. Parece como si la ciudad estuviera vacía, a pesar de que estamos en pleno centro histórico. Nos percatamos que en cada descanso de la escalera se encuentra una cruz de talavera, en la que antiguamente se ponía agua bendita. No sabemos el propósito de esto, pues es la primera vez que vemos en un edificio histórico estas cruces y que solo se encuentran en esta escalera. Al lado de las cruces, frases te dictan cuál es el buen proceder. Así pasaron las noches para don Juan Manuel y los cuerpos se iban acumulando, sin llegar a encontrar al amante de Mariana. La gente en la ciudad vivía horrorizada, sin querer salir de noche y menos por la calle nueva, que era así como se llamaba esta lúgubre vía de la antigua ciudad. Se dice que esta calle era tan peligrosa que fue por eso que se decidió que fuera la primera calle iluminada y que todo había comenzado con la violencia que había despertado don Juan Juan Manuel años antes. Finalmente, él se dio cuenta que había sido engañado, que jamás habría de encontrarse con aquel hombre y vengar su honra. Pues su última víctima había sido su propio sobrino. Desesperado, fue hasta el convento de San Francisco a confesarse y a contar todo lo sucedido. El padre franciscano le dice que la única forma de salvar su alma es haciendo penitencia, yendo tres noches seguidas a rezar el rosario al pie de la horca. Terminada la penitencia, volvería don Juan Manuel al convento, para así recibir la absolución por sus pecados. La primera noche, don Juan Manuel se dirigió a la horca, y al rezar una voz espectral, se escuchó por debajo del suelo empedrado y entre los árboles diciendo, Un padre nuestro y una premarilla por el alma de don Juan Manuel de Solorza. La segunda noche, mientras rezaba, una procesión de figuras negras y encapuchadas, tan solo iluminadas por sirios, alargaban su sombra hasta cubrir a don Juan Manuel. Él levantó la mirada y vio con horror que la procesión lo rodeaba, y en el centro, su cuerpo sin vida era cargado por aquellas figuras. Con el alma deshecha, se fue al convento a primera hora a contarle al franciscano de su terrible experiencia, pidiendo clemencia, pues sabía que su hora se acercaba. Pero el franciscano le dijo que tenía que volver la última noche. Sin remedio, regresó aquella noche, pero poco se sabe de aquello, pues no hay ni una sola persona que fuera testigo de lo ahí ocurrido. Solo se supuso que fue algo terrible, pues encontraron el cuerpo de don Juan Manuel colgado de la horca inquisidora. Seguimos descendiendo. Nuestra habitación está en el último piso. Así que tenemos la oportunidad de ir piso por piso hasta abajo. La cafetería se ve muy diferente sin gente, en penumbra. Al llegar al piso principal, nos encontramos con estos leones mordiendo una argolla de metal. Estamos en la antigua caballeriza. Aquí llegaban los dueños y visitantes a amarrar a los caballos. Esta fuente era el antiguo bebedero. Y lo que ahora es el hostal, seguramente eran las cocinas y lugares de servicio. Gracias. 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 ¿Qué de verdad tiene esta leyenda? ¿Dónde se mezcla con la realidad? ¿Y quién fue en realidad don Juan Manuel? Don Juan Manuel efectivamente llega a principios del siglo XVII a la Nueva España, aunque el dato es que fue en 1623 como parte de la comitiva del virrey Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. La fecha podría ser otra, pues Diego Fernández dejó el cargo de virrey en 1621. Así que es posible que llegara entre 1619 y 1621. O bien, que sí llegó en 1623, pero no como parte de la comitiva de Diego Fernández. Don José Justo Gómez de la Cortina, en el siglo XIX, fue el primero en investigar sobre este personaje, encontrando en documentos históricos su nombre. Don Juan Manuel de Solórzano sí había existido. Y también su esposa, doña Mariana. Y el rastro más antiguo data de 1623. Es por ello que se cree que fue la fecha de su llegada. Y efectivamente, se casó con doña Mariana de la Laguna, alrededor de 1636. Y que su amistad estrecha con el virrey López Díaz de Armendariz fue real. Esto le acarrió muchas enemistades, pues gozaba de privilegios que otros no. Pero sobre todo le trajo enemigos por rencores políticos con la real audiencia, pues ellos detestaban la estrecha amistad con el virrey, que muchas veces era aconsejado por él. La audiencia veía en Don Juan Manuel un verdadero problema, pues los relegaba ante el virrey. En 1640, la audiencia encontró un motivo para deshacerse de él. Y es arrestado por el alcalde del crimen, Francisco Vélez de Pereira. Y fue llevado a prisión. Estando ahí, se enteró que el hombre que lo había arrestado rondaba a su esposa. Don Juan Manuel se sentía impotente ante tal injusticia, de haber sido encarcelado para quitarlo de en medio, y que ahora el alcalde quisiera robarle a su bella esposa. En prisión se encontró con un amigo, igual de rico que él, pero con algo más de experiencia en prisión. Había encontrado a un guardia sobornable, que a cambio de unas monedas, que pagó el mismo amigo, lo dejaría salir por la noche y así poner solución a lo que pasaba con su esposa. Estando fuera, se escabulló por las oscuras calles de la ciudad, hasta enterarse que el alcalde pretendía a Mariana con la promesa de liberar a su esposo. Ella también era víctima. Sin embargo, don Juan Manuel, a punta de espada, acabó con la vida del alcalde. El virrey López Díaz, después de lo ocurrido, de su fuga y de su posterior venganza, no sabía cómo ayudarlo, pues políticamente no podía hacer mucho. Lo regresó a prisión para recibir una sentencia, pero los ecos en contra del virrey ya se hacían oír, pues no sólo había permitido que un preso escapara, sino que este mismo también cometiera un acto atroz. Una mañana, el cuerpo de don Juan Manuel es encontrado colgado en la horca y nunca se supo lo que había pasado. Pudo haber sido la audiencia o incluso el propio virrey para acallar los rumores de su mal actuar. Nunca se sabrá, pero de este hecho es que nace la leyenda negra de don Juan Manuel. Incluso esta calle llevó su nombre antes de convertirse en República de Uruguay. Es verdad que en este caso la leyenda supera la realidad, pero por cuestiones políticas se inventó que don Juan Manuel había vendido su alma al diablo, y que los ángeles se habían llevado su alma al final. Todo por tapar una conspiración que pasó a la vista de todos. Así don Juan Manuel pasó a la historia y que casi 400 años después seguimos hablando de él. A la entrada del hotel se encuentra aún una placa que pone en evidencia que nos encontramos en la casa de don Juan Manuel. Pero también nos habla de un pasado en el que fue una fábrica de telas. Y esta placa es de esa época, pues aún se ve en qué alas de la casa se encontraban los departamentos de la fábrica. Definitivamente este es un lugar que se debe conocer y hospedarse aquí. Los ecos del pasado aún se sienten, no tangibles, pero presentes. No encontramos ningún espíritu de la leyenda. A lo que llegamos solamente es que nos desconectaron la televisión de la luz a medianoche. Y casi al amanecer nos despertó un fuerte golpe dentro del baño. Las demás noches no ocurrió absolutamente nada. Gracias. 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 Aquí está Liverpool. Aquí está Liverpool. El edificio art deco maravilloso de Liverpool está ahí. Y esa cúpula que ven ahí, no sé si se alcance a distinguir, ahí, es el Palacio de Hierro. Y acá de este lado, ahí al fondo, a ver, me voy a hacer ahí, la Torre Latino, marcando las 10 de la noche con 16 minutos, justamente ahora. Sardí, el que ven ahí parado, se los voy a enseñar ahí con el dedo. Y para allá, pues están otras mesitas, aquí no tienen prendido nada, yo supongo que a lo mejor en algunos momentos, pues harán algo. Pero pues nos venimos a trabajar aquí en la terraza, les digo son las 10 de la noche y nos venimos a trabajar aquí en la terracita para tomarnos una cervecita mientras estábamos trabajando. Como que esto va a ser próximamente un bar, a lo mejor todavía no lo abren como tal. Porque se ve que todo está nuevo, no se ve que haya tenido el uso que se le da a un bar. No, porque no hay botellas, no hay nada, todo se ve nuevo, huele a nuevo. De hecho, este lugar tiene un año que lo acaban de abrir nada más. O sea, el hotel tiene un año y pues nos pareció una muy buena opción de venir para acá, porque una, el hotel es nuevo, otra, la historia que tiene el hotel y pues aquí estamos disfrutando. ¿Ya está tronando el cielo? Está tronando el cielo y sentí como que se movió el piso, pero no, no, no es mi imaginación. Estamos en una zona muy bonita del centro, estamos a dos pasos de la catedral, a dos pasos del Zócalo, es muy bonito la verdad, les recomendamos y fíjense, este hotel tiene una, una, dos opciones, ¿verdad? De hospedaje. Tiene dos opciones de hospedaje, son suites familiares y hay otra parte donde es hostal. Hostal, entonces si vienen a viajar de mochilazo a lo mejor les conviene, a nosotros no nos gusta mucho porque no nos gusta compartir absolutamente nada y menos el baño. Y menos el baño y luego que te escuchen roncar menos. Menos, menos, pero tienes las dos opciones, no es un hotel caro y aparte la historia que tiene este lugar, pues vale la pena venir. Sí, pero aparte de todos los, la parte del hostal, todas las literas se ven iluminadas por abajo y las cortinas. Sí, es precioso, la verdad lo dejaron muy bonito. Muy buena decoración. Muy buena decoración, pues ustedes están viendo la terraza, no se les antoja estar aquí disfrutando a dos cuadras del zócalo de esto, la verdad es que se antoja. Obviamente la cerveza no la compramos aquí, la compramos afuera y no la trajimos aquí, cosa que vale la pena que lo sepan para que vean que no hay ningún problema. ¿Te atreverías a quedarte aquí? Tal vez a ti sí te salude Don Juan Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!